Hasta las 7 de la mañana de este jueves se registraron 461 sismos, de los cuales 48 fueron sensibles para la población, mientras que en el municipio de Chirilagua, esto en San Miguel, fueron 18 los contabilizados, lo que representa una reducción. ¿Podrían continuar esos sismos? Hasta este momento se mantiene siempre el monitoreo, debido a que históricamente las dos zonas tienen ya antecedentes de enjambres, por ejemplo en el de la zona de Antiguo Cucatlán, han habido desde 1986, han habido 18 enjambres, los cuales han durado de una hora a semanas y meses. El Ministerio de Medio Ambiente ha informado sobre la disminución de la actividad sísmica localizada en el área metropolitana de San Salvador. La red sísmica nacional de El Salvador ha registrado hasta las 12 del mediodía de hoy 465 sismos. Del total de sismos registrados, 49 han sido reportados como sentidos por la población capitalina.